No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar Si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude Como te pude amar No, no te amo, Nini No, no te vas, Nini Claro, claro que puedes ver Te amo más, no te puedo explicar Te amo más, te amo más No es un efecto fugaz Te amo más, te amo más Es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Te amo, Nini ¿Sabes qué? Quiero que estemos juntos Quiero... Quiero que nos casemos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué? Que a usted no le importa nada ¿Qué es eso? Que no le importa nada Que un día me dice que me ama Y al otro día me manda a plantar Rabalintos en la luna Por eso, porque no le importa Porque de verdad En el fondo no le importa nada A nadie ¿Pero qué es eso? Eso digo Que de repente soy la persona más infantil del mundo Y al otro día soy el amor de su vida ¿Qué se piensa? Que yo voy a estar acá Para que esperara a usted lo que se le cante No, no, yo no dije Ponete mi lugar un poco Estaba lleno de problemas Las cosas estaban confusas Yo también tengo problemas Y un montón tuve Tuve un montón de dudas Un montón de cosas Pero jamás dudé del amor Que sentí por usted Jamás Pero si vos, mamá Si yo te amo Quiero que estemos juntos Casémonos No Yo prefiero casarme a los dedos Contra la puerta Que casarme con usted ¿Vos te das cuenta Que estás siendo irresponsable Estás siendo terca Irreverente? ¿Te das cuenta de eso? Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué me persiguió Por qué se hizo el enamorado Y corrió atrás del taxi Para decirme los tres defectos Que le faltaba sumar a mi lista ¿Y vos para qué volviste? ¿Para decirme que no? ¿Para humillarme? ¿Para eso volviste? No, ¿sabes para qué volví? ¿Para qué? Para llevarme a mi perro Que él sí es incondicional Y él me quiere de verdad Vamos, Otto No, si sos Una infantil Y una caprichosa No puedo creer ¿Y qué piensas De lo que le dije, Viviana? ¿Cómo le voy a pedir casamiento? Con lo caprichosa Maleducada Infantil que es Por favor No te quiero ver más, ni ni Ojalá crezcas Ojalá madures alguna vez ¿Tomás? Pelado, pelado, pelado Perdón Perdón Perdóneme, le pido perdón ¿Vos me estás pidiendo perdón? Sí, le estoy pidiendo perdón Desde lo más profundo de mi corazón Perdón Todas las veces que haga falta Perdón Le puedo hacer una Usted recién me hizo un Un pedido Una pregunta Y quería Ver si No sé Es mucha molestia Si me lo podría ¿Qué? Repetir Ya sé Sí, ya sé Ya sé, perdón Sí, ya sé ¿Te querés casar conmigo, Nini? Claro que me quiero casar con usted Porque Lo amo con toda mi alma Lo amo con toda mi alma Peladito Para siempre Lo amo con toda mi alma Pues Para siempre Lo amo con toda mi alma